Nos pidió que tratáramos el presupuesto, nos dijo que voy a hacer un ajuste, él consideraba innecesario, prefería que en lugar de modificaciones que se tratara el presupuesto tal cual estaba y que se analizara el tema de las tasas municipales, que necesitaba un incremento en las tasas municipales, pero por supuesto de parte de los concejales hubo diferentes planteos sobre incumplimientos de algunas ordenanzas y la idea de ver de qué manera en forma mucho más conciliable se podían tratar los temas y en función de eso se fue desarrollando la reunión que duró aproximadamente una hora, tanto los concejales como el intendente en algunos aspectos fueron inflexibles, en otros no, nos manifestó que se iba a dar cumplimiento a algunas ordenanzas en forma personal, lo hizo y que algunas ya está cumpliéndolas, pero yo lo que veo de muy positivo es que ha comenzado un diálogo que hasta ahora, desde las últimas elecciones hasta ahora prácticamente no se había producido y lo cual puede significar en algo positivo para la comunidad toda. Cada uno mantuvo su posición en función de su pensamiento, o sea, ninguno de los dos dio oportunidad al otro que le rebatiera el discurso, o sea, evidentemente se trata de posiciones encontradas donde cada uno está convencido de que tiene la razón. ¿Habría presupuesto 2014 tal como lo mandó el intendente o no habrá aprobación de este presupuesto? En lo personal creo que sí, que tendría que resolverse la situación porque ya ha transcurrido demasiado tiempo y ya estamos en una etapa bastante extensa de lo que es el transcurso de daño, por lo cual creo que el instrumento en algún momento hay que otorgárselo al departamento ejecutivo y más aún cuando el argumento que veníamos manteniendo como para su no tratamiento era una clave y la clave nos ha manifestado el intendente que la ha mandado al departamento deliberativo. Por lo cuanto, teniendo los elementos para analizar lo que es presupuesto y la rendición de cuenta, primero va a tener que aprobarse el presupuesto y después analizaremos la rendición de cuenta, pero hoy por hoy, o sea, podemos estar o no, pueden manifestarse los concejales a favor o en contra del presupuesto, pero su tratamiento tiene que ser inmune.